Con un punto de ventaja sobre el Atlético de Madrid, el FC Barcelona, líder de la clasificación del certamen, se enfrenta hoy a las 15 horas al Celta de Vigo. El equipo que dirige Gerardo Martino llega al duelo con la motivación de haber vencido 2-1 al Real Madrid en el Clásico el sábado anterior en el Camp Nou y su rival que goleó en su visita 5-0 al Málaga. El ex internacional y ex jugador del Barça, Luis Enrique Martínez, dirige al Celta, que aún no conoce la victoria en esa temporada en su estadio de Balaídos.